Bien, de nuevo con ustedes, en esta serie con los famosos, hoy tenemos un joven, un joven de esos que van trascendiendo de una manera impresionante en la escena política, y él aspira a diputado, le hablo de Jonathan Martínez, ¿verdad? Es bueno, no me lo piquen, porque es amigo de nosotros, si no es amigo de nosotros, piquen a quien ustedes quieran, pero a este no. ¿Cómo va a decir este? ¿Cómo está usted, amigo? Gracias por la protección, gracias, gracias, gracias. No, porque es que tenemos aquí unos cuantos, imagínense, yo solo no puedo. ¿Verdad? ¿Y cómo, y cómo? Es político. Pero no, es que somos, es difícil, aquí está difícil. No, pero ha estado difícil la política, ha estado difícil. Sí, sí, sí. ¿Pero se supone que ustedes reciben una fortuna de los partidos para ganar su campaña? No, imagínense, pero es que realmente se necesita más dinero todavía de lo que se recibe, claro. ¿Salen costosas las campañas? Sí, salen bien costosas. Nosotros tenemos cinco años trabajando con la campaña y si se hace un análisis de lo que se ha gastado y lo que se gasta el día de la elección es difícil, o sea, hay que estar preparado para eso. ¿Cómo te sientes? No, todo bien. Nosotros estamos trabajando, fuimos, obtuvimos el primer lugar en las encuestas. Por la fuerza del pueblo. Por la fuerza del pueblo, por nuestro partido, salimos del primer lugar y estamos, esperamos que así mismo sea en las elecciones, vamos trabajando bien. Ok, la circuncrición. La circuncrición 3. Tres. La circuncrición 3 es la más grande de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a habitantes, podemos decir que la 1 tiene más, más habitantes. ¿Va a habitantes la 1? Pasó, pasó hace un tiempo, hace la que tiene más habitantes, pero en la 3 hay más participación política. ¿Y no tiene más diputados la 3? La 3 tiene 7, sí, pero tan pronto la Junta Central Electoral haga, me imagino que el ajuste, pues podría haber algún cambio en eso. Podría que la 1 suba a un diputado más y serían 7, porque la 1 elige 6. Sí, porque la 1 ha crecido mucho. Sí, ha crecido bastante la población. Entonces, ¿cómo siente tu campaña para la diputación? No, no, la campaña de nosotros es la campaña más joven, de allá de la circuncrición 3. Nosotros somos, vamos a decir que en cuanto a los medios... ¿Aquí qué estamos viendo aquí? Eso es el cierre, uno de los cierres de campaña que hicimos con Omar Fernández, nuestro candidato a senador, en Gualey. Ahí puede ver más o menos que estamos todos oyéndole. Él está en la tarima y yo también estaba en la tarima con él, así como usted, que estaba con el jefe de la policía y César Motto, pues yo estaba con él. No, yo estaba en el palco, esto es tarima. Bueno, pero estaba con el senador. Es lo mismo, pero nosotros no. Le faltó un poquito, pero estábamos ahí. Aquí, aquí, aquí ya está. Eso en campaña, eso en campaña, sí, eso fue en los guandules, ahí estamos con Omar, hicimos una marcha combinada, nos fuimos en la jipeta, todos los carros y también nos desmontamos y caminamos alrededor, pero es todo un evento, o sea, es una actividad que tiene mucha, mucha participación de la ciudadanía. Ok. Sí, sí, sí. Debo decir que la circuncripción 3 va desde dónde, desde el Borojol. Desde la Máximo Gómez. Desde la Máximo Gómez para allá, pero llega como desde el Borojol hacia Villas Agrícolas por allá. Sí, sí, todo eso, todo eso. Hasta el río. Sí, 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 hasta el río de la Sur, allá de los Amas. Ajá. Allá abajo, sí, casi en Villamella. Sí, incluso va, por ahí que hay gente. Sí, 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 hay muchísimos. Y yo andaba por la Ciénega en estos días y mire, eso es un mundo ahí adentro. No había ido tan profundo en la Ciénega, porque es que son tantos barrios, pero sí, la verdad es que como usted dice, muchas, muchas personas. Entonces, con relación a la competencia, ¿cómo siente la fuerza de tu...? No, no, es como le digo, nosotros estamos, usted sabe que la competencia se da a nivel del partido, se compite en las diputaciones, se discute dentro de la boleta del partido y ya nosotros tenemos más de cinco años, los otros candidatos tienen apenas tal vez un año, un año y medio y los otros candidatos también algunos sobrepasan los 20 y 30 años con el puesto, o sea que es justo ya y necesario para la circuncrición entre que hay un relevo y nosotros somos la cara joven que aspira, bueno, a representarle de una mejor manera y una una forma que pueda en sí llevarle muchos mejores y más soluciones en ese caso. Porque ya tiene el número, el número que va. Sí, la boleta cinco en la Fuerza del Pueblo, la boleta cinco de la Fuerza del Pueblo está Jonathan Martínez, ahí lo tenemos para que vote por mí cuando pueda. Una X. Es posible, sí. Gracias hermano por venir. Mira aquí que estamos enseñando. Ahí está, va la boleta. Vuelve, ahí está. Ya no se pueden equivocar, la tienen ahí. Esa es la dos, vota cinco. Más empleos, vota cinco. Votando cinco por Jonathan, diputado, la Fuerza del Pueblo. ¿Verdad que sí? Así es. A vos palante te deseo suerte. Bendiciones mi don, muchas bendiciones. Volvemos en breve.